Este martes 23 de enero de 2018, entre otras cosas, quedará marcado por la gran movilización del campo, en este caso en el departamento de Durazno, movilización que estuvo precedida de múltiples encuentros en distintos puntos del país, incluido el departamento de Maldonado. Recuerdan ustedes que la concentración fue en las rutas 9 y 39 y marcharon luego en caravana decenas, cientos de productores reclamando lo que ya hemos señalado, el tema de la competitividad, la baja de la carga impositiva, la baja del gasoil, la baja de la tarifa eléctrica, además del tema del dólar que no es para nada competitivo. Hoy se está desarrollando en Durazno un encuentro de gran magnitud y de Maldonado también están participando, pero no solamente los trabajadores del campo, los empresarios agropecuarios, sino que también se han unido operadores turísticos, las inmobiliarias del este se han unido, muchos ciudadanos que han puesto en las redes sociales, yo no soy del campo, yo no soy estanciero, pero soy uruguayo y me uno al movimiento agrario en el reclamo de la baja de las tarifas porque realmente es insostenible. Estamos en línea con Javier Falco, que es el presidente de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, con quien estuvimos el otro día aquí en el piso. ¿Cómo estás Javier? Gracias por atendernos. Gracias a ti Marcelo, con mucho gusto, tuve tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, queríamos que nos contaras, nos describieras cómo están las cosas a esta hora allí. Bueno, mirá, vamos en comitiva, en un ônibus que la Rural contrató para salir de San Carlos, salimos hoy de mañana a nueve y media, y entendimos que era la forma más linda de viajar, a menos de aquellos que se van directamente con sus vehículos, pero entendimos en la Rural que era muy lindo juntar a aquellos socios y productores, aunque no sean asociados, que quisieran viajar y que no tenían medio como por ahí, y los estamos acompañando junto con la directiva, así que salimos en un ônibus de San Carlos, que contratamos, y la verdad es que vamos allá en Ruta 5, pasamos la orida, y ya hemos visto las caravanas de vehículos que van armándose, que van llegando de forma temprana, por suerte, y ordenada a Durango, ¿no? Javier, ¿ha habido algún cambio de postura del movimiento ruralista, más allá de esta concentración de hoy, después de las últimas declaraciones del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Ganadería, en el sentido de que, bueno, no son todos los ruralistas o la gente del campo la que está mal, que el gobierno está atendiendo inmediatamente con medidas de emergencia a los sectores que están más comprometidos, ¿eso ha modificado en algo el espíritu y la decisión que llevan adelante? Es muy buena la pregunta, Marcelo, porque de repente por ahí la gente no conoce bien. No, no ha cambiado para nada, puesto que las tibias medidas que el Poder Ejecutivo, en teoría, porque todavía no son puestas en práctica, pero tiene intenciones de poner en práctica, digamos que no disminuyen en nada lo que realmente es lo que está sufriendo o el agro. O sea, en realidad, no atenúan para nada los reclamos. Y de estos reclamos, como tú bien decías al principio, ¿qué te lo dices cuando? Javier, perdemos comunicación contigo, por momentos se pierde la conversación. Yo te pediría que nos repitas los últimos 30 segundos de tu respuesta. Sí, te pido disculpas porque en el viaje se ve que... Está bien, está bien. No, decíamos que son insuficientes absolutamente y en segundo lugar creemos que la apuesta en práctica va a ser muy relativa porque eso no disminuye en nada, no atenúa en nada las necesidades de los reclamos. Y de estos reclamos sabemos que algunos son de muy difícil aplicación. Por ejemplo, lo que corresponde al atraso cambiario. Tal vez sea el más crítico, el más complicado y el más difícil de poner en práctica. Pero aquellos reclamos que son de los costos elevados del Estado, aquellos que básicamente buscan eso y entre los cuales nosotros enumeramos los costos de la energía, los costos del combustible. A ver, no hay quien se haya escapado este mes de lo que han sido los pagos tributarios y aquellos que estamos vinculados al agro que hicimos el pago de 4 metros del BPS, por ejemplo. El incremento ha sido exponencial. Entonces, todos esos costos que hacen al aumento del costo del Estado en sí son los que el gobierno debería echar mano inmediatamente. No creemos que el Ejecutivo tenga la intención de hacerlo, honestamente. Por eso no ha disminuido ni la presión, tampoco el entusiasmo de lo que son el ruralismo y aquellos que no son rurales también. Mira, te digo, Marcelo, en el trayecto hemos visto banderas de todo tipo, de empresas que no tienen que ver con el agro, si bien, por supuesto, cuando el agro lo va bien le van a venir a todas las empresas, pero aquellas empresas que no han tenido que ver, comercios, industrias, que no están vinculadas específicamente al agro, acompañan, como te voy a decir, vehículos estacionados en la ruta con la bandera uruguaya, gracias a Dios, sin partidismo. Así que, en realidad, me parece que sigue firme el entusiasmo y esperemos que esto se insinuye de alguna forma al Ejecutivo. Era un poco lo que yo decía, ¿verdad?, de que hay gente que a través de las redes sociales se ha manifestado que no tiene ninguna vinculación con el campo, pero que, sin embargo, se sienten también identificados con esta movilización que lo que pide es que las cosas no sean tan caras, que trabajar no sea tan caro, de que los costos de las tarifas públicas, la luz, el agua, el teléfono, las cosas básicas que no sean tan elevadas, el precio del combustible, etcétera, etcétera. Te quería preguntar, Javier, ¿qué opinión tienen de otros de los dichos que han surgido desde el gobierno de que aquí esto es toda una gran operación política con fines electorales? Porque, bueno, de alguna manera como que la oposición ha encontrado algo que realmente afecta a todo el mundo y como que están haciendo el caldo gordo de esta situación. No, este movimiento no tiene ningún partidismo político, ninguna bandera de ningún color político. Y lo que sí es claro, Marcelo, que esto también es una forma de hacer política. La vida social del ciudadano común y corriente cuando se expresa es una forma de transmitir su pensamiento. Sí es una forma de hacer política, no partidaria, pero política al fin. Y en particular, esta forma de hacer política va en contra de la política que sí está instaurando el gobierno. En definitiva, está demostrando que se ha unido la oposición, pero no la oposición partidaria, la oposición a esta forma de manejar el Estado, a esta forma que estamos viviendo, se ha unido para trasladar, para transmitir realmente cuál es la sensación de acoso que estamos sufriendo. Si mañana ha pasado estos movimientos, los aprovecha, los explota, llámese como quiera. Algún sector político, bueno, será cuestión de cada sector. Pero digamos que la génesis de este movimiento no tiene ninguna bandera política. De hecho, el senador Larrañaga y el senador Mieres del Partido Nacional y Partido Independiente respectivamente dijeron que iban a estar porque consideraban, bueno, por lo lado Larrañaga, cualquier dirigente político con responsabilidades tiene que escuchar lo que dice el movimiento del campo que es muy importante y además en el caso de Larrañaga que integra la Comisión de Ganadería del Senado. En el caso de Pablo Mieres decía, bueno, tenemos que estar, hay una gran cantidad de gente que está reclamando, bueno, vayamos y escuchemos. Y como que esto también, bueno, entrevera un poco a los tantos, ¿no? Porque uno ve dirigentes políticos entreverados en estos movimientos de la gente, del pueblo, a políticos, como señalas tú, y como que hace un poco de ruido, ¿no? Pero es inevitable. Es inevitable y te digo más, si esos políticos integran o no las comisiones de ganadería, tanto el Senado como el Diputado, van para sentir lo que realmente este movimiento les quiere transmitir y eventualmente la mitad de la población por lo menos les quiere transmitir. Yo no lo veo a título personal, no lo veo para nada mal. Si van a instruirse, porque ¿qué pasa con los políticos? Se alejan de la gente en determinado momento, y cuando realmente acusan problemas como está pasando ahora, ellos están como, digamos, como anestesiados de estos temas. Si la concurrencia de estos políticos es realmente para hacer, digamos, transmitir lo que realmente nosotros les queremos transmitir a ellos, entonces no me parecería mal, sin que tengan participación política. Lo interesante es que ellos vayan a aprender, esa es la realidad, porque esta gente después que logra los cargos, y lo digo muy a título personal, se olvida de que vive en un país que los votó eventualmente o no, pero que representan, sí, en sus cargos a todos los ciudadanos. Entonces, en el contexto de ir a escuchar, en el contexto de, voy a utilizar un término criollo, bajarse del caballo y tomarse algún trago de humildad, en ese contexto lo vamos a recibir y vamos a esperar que ellos también les queden. Después de esto, tomen nota de cuáles son nuestras necesidades. En ese sentido, yo personalmente no lo veo más. Para finalizar, la dinámica de esta concentración en Durazno, tengo entendido que va a tener dos partes oratorias y que luego se va a dar lectura a una especie de memorando, de reclamo oficial, que es el que una vez más le van a hacer llegar al gobierno. ¿Es así? Es así, tal cual, comienza con algún acto medio artístico al principio para ir recibiendo a la gente, se hace la lectura de la proclama en general y luego, después de la reunión preparatoria que hubo, ya resumida, los reclamos se van a transmitir para después ser elevados al Poder Ejecutivo. Luego de eso, que eso va a ser el día 26, luego de eso se va a esperar hasta Jiménez para ver la repercusión y la reacción que tenga el gobierno y allí de alguna forma tomar, digamos, alguna decisión según lo que reaccione el gobierno. Por eso, la reacción del gobierno va a estar en parte de los reclamos porque hay algunos que van a llevar mucho más tiempo de lo que de forma eficiente pueda lograr el Poder Ejecutivo. Pero algunos de ellos, que son de relativa fácil resolución, son los que esperamos en el muy corto plazo tomen cabida. Ahora, sin duda alguna, organizar esto, imagínate Marcelo, no es nada fácil. Van a ver a nuestro criterio miles de personas, y lo vemos en los movimientos de las carreteras, es acercar, con mucho gusto te lo vamos a transmitir cuando te parezca, y a su vez, ordenar todo esto, se hizo justamente por gusto una reunión previa, preparatoria, para que la proclama sea el resumen de las ansiedades que hemos planteado con los diferentes grupos. Está claro. A partir de esto, sí... ¿Se nos cortó? ¿Javier? ¿Hola, me escuchas? Sí, ahí sí. Bueno, ahí perdimos comunicación, Javier. De todas maneras, tenemos que cerrar la entrevista. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido. Por supuesto, vamos a seguir este tema de cerca, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y en estos próximos días a ver cuál es la respuesta que se encuentra del gobierno a este importante reclamo del sector agropecuario. Muchas gracias, Javier Falco. El abrazo grande para ti, para toda la gente que viaja en ese colectivo, que tengan buen viaje, buen regreso, y que todo esto pueda llegar a buen puerto. Comunicación telefónica con Javier Falco, presidente de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, que están rumbo a Durano, por Ruta 5, pasando la ciudad de Florida, para este gran encuentro agropecuario que tendrá en el corazón de nuestro país, uno de los episodios más numerosos y más ruidosos para hacer sentir sus reclamos. Tenemos que hacer la pausa, pero antes te voy a decir que queso rallado artesano es realmente rico, sabroso y bien sazonado. Desde hace años venimos elaborando el mejor queso rallado, queso rallado artesano. Hace años que elaboramos el mejor queso rallado. Pedidos al 2-613-6917. Y Abril Limpiezas, lo que necesitas para tener tu oficina y tu casa impecable, aquí está. Somos Abril Limpiezas, servicio integral de limpieza para empresas, oficinas, comercios, hogares y final de obras. Abril Limpiezas, Montevideo, Maldonado, Punta del Este. Por consultas, llámanos al 0800 2320. Y ahora es momento de hacer la pausa y luego se viene toda la moda con la señora María Perdomo. Maldonado, Punta del Este. Maldonado, Punta del Este. ¡Gracias!